Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Chispazos Deportivos, hoy les tenemos la noticia más reciente, la noticia salidita del horno, respecto al partido Honduras vs El Salvador tenemos las palabras de Noel Valladares, el capitán de la selección hondureña, quien levantó la Copa Delta en el estadio Robert F. Kennedy, después de vencer a El Salvador por 2 a 0, estas fueron las palabras del capitán Catracho Gracias, gracias, este es el comienzo, vamos bien, esperemos seguir mejorando en los partidos que tenemos por delante. Noel, el grupo que tiene el profesor con jugadores nuevos ahora se está acomodando lo que quiere el profesor Pinto, si, vamos de a poco, recuerden que este es un proceso, no termina aquí, esto recién comienza, vamos por buen camino, tenemos dos partidos ahorita cerquita, con grandes rivales también como el buen Salvador hoy y esperamos tener un mejor suceso que el día de hoy, ganamos pero hubo muchos errores de parte nuestra, esperemos poder trabajar para alimentar esos errores que se cometieron hoy día, pero lo importante es que tuvimos hoy una buena defensa y nos defendimos bien. Muchísimas gracias Noel, palabras de Noel Valladares. Eso fue lo que noticó el capitán de los Catrachos, Noel Valladares. Desde el estadio Robert F. Kennedy, recuerde, no se pierda chispazos deportivos a través de Honduradio.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!